¿Qué es lo que se llama Sergio Massa? Es un espacio donde nos vemos reflejados y donde creemos que tiene mucho futuro porque es un espacio peronista, es un espacio moderno, es un espacio que tiene una gestión atrás que respalda su candidatura y bueno, Massa ha propuesto, considera que es necesario ir más allá de Tigre, de la buena gestión que está realizando en Tigre para empezar a fijar bases en la provincia de Buenos Aires. ¿Y en lo personal qué es lo que te aleja del PRO? No, nosotros desde el momento en que iniciamos nuestro espacio unipersonal, Bloque Juan Domingo Perón, tomamos la decisión de empezar a forjar un espacio con identidad propia, con identidad justicialista, con identidad que pudiéramos sostener en el tiempo y esa es nuestra idea. Poder acompañar una propuesta que sea peronista, que sea una propuesta renovadora y una propuesta que nos identifique. Sí. Hay, bueno, seguramente planteos y diferencias que tienen que ver con el gobierno de este nuevo espacio, ¿qué podés decir al respecto? Bueno, estamos en las filas de Sergio Massa, los planteos, él los va a realizar en su momento cuando haga su candidatura, ya dijo que tiene diferencias, que tiene la idea de cambios y de transformación, así que lo acompañaremos según esas transformaciones. Hay otros referentes también que se están, bueno, pasando estas filas, ¿no? ¿De alguna manera esto que se inicia también tiene a mucha gente que se está sumando? Sí, sí, justamente hoy leía de la diputada provincial Mónica López, un mes atrás aproximadamente su marido Roberti, el diputado nacional también del espacio de Narváez, empezaron a formar parte de este espacio de Massa. Y pasa algo lógico que tiene que ver con una transformación, con una dinámica de la política. El candidato que realmente respalda con sus acciones una ideología es el que refleja esta idea. Así que, bueno, encolumnarse de esa manera. ¿Y cuál es la idea a nivel local? ¿Hay un grupo que va a seguir detrás de esta línea, de esta idea política? Y a nivel local, nosotros tenemos nuestro espacio ya formado, intentamos consolidarnos y si podemos consolidarlo de esta forma a través de la candidatura de Sergio Massa, creemos que vamos a tener mayor solidez. Pero nosotros tenemos nuestro espacio con nuestro bloque en el Consejo Deliberante y a partir de allí trabajar. Gracias. Gracias.